Detractor del maquillaje y enemigo acérrimo del retoque digital, llegó incluso a cancelar una exposición donde sus instantáneas habían sido mejoradas. El fotógrafo suizo Michel Comte ha retratado el mundo interior de personajes como Tina Turner, Sofía Loren, Geraldine Chaplin, Naomi Campbell, Mike Tyson o Giorgio Armani, entre otros muchos, aunque su trabajo brilla con aquellos con los que tiene mejor química. Descubierto en un viaje a París por el propio diseñador Karl Lagerfer, es uno de los fotógrafos de moda, publicidad y retratos más solicitados del mundo. Ahora la térmica coge hasta el próximo 14 de mayo parte de sus trabajos en una exposición inédita en España que nos permitirá descubrir uno de los grandes creadores del retrato contemporáneo y la fotografía de moda. Michel odia profundamente el maquillaje y sobre todo odia el retoque de las fotografías. Que por ejemplo si nos fijamos en esa sección de fotos que hay ahí donde aparecen Naomi Campbell, Claudia Schiffer o Geraldine Chaplin, todas fueron tomadas en el Hotel Ritz de París. Es una sesión muy espontánea y donde aunque sí que aparecen maquilladas algunas de ellas, en ningún caso se trata de un maquillaje profesional hecho de forma específica para la iluminación de una fotografía. Durante más de tres décadas Kant ha colaborado con grandes revistas como Vogue o Vanity Fair, lo que le ha llevado a retratar a grandes personalidades del mundo del arte, el cine o el espectáculo. El glamuroso mundo de la publicidad y las superestrellas se codea en las paredes del centro de cultura contemporáneo de la Diputación de Málaga con retratos de personajes del mundo de la moda, improvisados a veces en habitaciones de hotel y con desnudos cargados de erotismo. Michelle Comte, ella cree que Michelle Comte fotografía siempre mejor a la gente con la que mejor se lleva, como es el caso de Geraldine Chaplin, con la que le une una gran amistad. Según comenta Susanne, Geraldine es una VIP de la familia Comte y por tanto hay innumerables retratos de ella que muestran esta relación de amistad que tienen. Ocurre lo mismo con gente como Sofía Loren, de la cual ha mencionado que cantó una canción en uno de los primeros films que son como películas artísticas para museos que hizo Michelle Comte hace varios años y luego podemos ver también otra serie de personajes femeninos famosos como Carla Bruni. Ha participado en campañas internacionales de la mano de Húngaro, Dolce & Gabbana y Nespresso. Luego también ha trabajado en revistas como Vogue y Vanity Fair. Y aquí en la exposición podemos ver personajes que nos han marcado prácticamente a todos, de la categoría de Tina Turner, Catherine Deneuve, Jeremy Irons, Miles Davis, Mike Tyson, Sofía Loren o Giorgio Armani. Son fotografías que reflejan sin lugar a dudas el mundo interior del personaje, incluso facetas desconocidas, en el gesto, en las miradas, en las poses. La verdad que son fotografías que comunican mucho. Esta exposición también muestra retratos, aparte de moda y publicidad, de desnudo, que Michelle Comte viene fotografiando desde el año 79, 1979. Geraldine Chaplin, un habitual en sus instantáneas, define al artista como un caballero andante de la fotografía. Un vagabundo, un aventurero, un nómada con la cámara. En la actualidad, Michelle Comte se está iniciando en el mundo del cine como director. En 2013 dirigió su primera película, The Girl from Nagasaki, una adaptación de la ópera de Puccini, Madame Butterfly, exhibida en el Festival de Sundance de 2014. Un nómada que ahora deja su huella en Málaga.